Señor director de OCE, profesor Tabareviera, tenemos entendido que hay algunas novedades a nivel de directorio de OCE que tienen que ver con nuestro departamento y por ende con nuestra villa. Bueno, efectivamente, estamos trabajando, todavía no es una concreción, esperábamos tenerlo aprobado ya por directorio, una idea que estamos trabajando para dar la noticia, pero bueno, aprovechando esta hermosa ocasión, vamos a decirlo, la Villa de Tranqueras ya tiene problemas de abastecimiento de agua en las épocas de verano, porque es una villa que sigue agrandándose, se sigue construyendo, tenemos todas las viviendas de Mevir nuevas ahora, incluso que hubo que hacerle alguna obra de recalque, por lo tanto, sobre todo en las épocas de mayor consumo, que es en el verano, ya tiene falta de agua. Estamos trabajando en un proyecto en este momento que va a requerir la compra de un proyecto técnico particular que se está haciendo, digamos, en forma experimental en la zona este del país y vamos a hacerlo también en forma piloto en por lo menos al principio cinco localidades del Uruguay y bueno, hemos propuesto como que una de esas experiencias sea hecha acá en Villa Tranqueras, de manera tal de que podamos tener rápidamente dotado de una usina potabilizadora en el río que le va a dar, por lo tanto, un caudal de agua Tranqueras que va a servir, digamos, con holgura lo que son las necesidades de este vital elemento, con cantidad y con calidad que son, digamos, las metas que tiene OCE para cualquier población. Creo que esto se va a concretar en el correr de los próximos días, estaremos confirmando esta noticia, pero bueno, hoy damos como una especie de avant-premier la noticia de que estamos proponiendo esta solución que será definitiva para muchos años para Villa Tranqueras. Estamos viviendo acá una fiesta muy particular, inaugurando Tranqueras Video Cable y Canal 2 Tranqueras. ¿Tu mensaje para estas empresas de comunicación? Bueno, realmente estamos viviendo, creo yo, un día de alegría, un día de fiesta, que es de Tranqueras y que es de todos nosotros. Sin duda que el video cable hoy está, digamos, en la punta de lo que es la tecnología moderna en las grandes ciudades del mundo. Lo que es Estados Unidos, lo que es Europa, el éxito del video cable como, digamos, solución técnica en la comunicación es sin duda hoy incuestionable. En el Uruguay, Tranqueras está siendo pionero. Así que, ¿qué decir de lo que es esto para una población como Tranqueras y por qué no para todo nuestro departamento? El video cable que le va a permitir a los ciudadanos a través de un solo cable obtener ocho imágenes, ¿no es verdad? Creo que entonces es un día de fiesta para Tranqueras. A los impulsores de esta idea, a los propietarios del video cable Tranqueras, que son nuestros particulares amigos, Verbiera, y su esposa, Lucy, realmente nosotros le damos a través de este canal las felicitaciones y los deseos del éxito que ya lo descontamos. También hay un espacio informativo en TV10 elaborado en Tranqueras que está cumpliendo su primer aniversario en este presente mes de agosto. Nos gustaría su mensaje para este espacio informativo de Tranqueras a través de TV10. Bueno, este espacio informativo que yo creo que ha tenido un éxito rotundo, que, bueno, que lo haces tú, así que por lo tanto no es por halagar simplemente al periodista, pero que le hemos tenido oportunidad de verlo y que sé que es recibido con mucho calor y con mucha satisfacción, sobre todo en Villa Tranqueras, pero que informa y de alguna manera también difunde lo que es Tranqueras en el resto de Rivera. Yo creo que debemos darle un feliz cumpleaños y la seguridad también de que por muchos años va a seguir existiendo en algo que yo creo que es muy importante, que es la descentralización que tanto a veces nos quejamos a nivel de país con Montevideo, pero que a veces existe a nivel departamental con la capital que es Rivera. Pero además creo, y aprovecho la oportunidad para remarcar que tal ha sido el éxito del informativo de ustedes de Tranqueras dentro de TV10, que hoy se consolidan como Canal 2 en Tranqueras, que no había hecho referencia, o sea, dentro de lo que es el videocable que estamos inaugurando también estamos aplaudiendo las primeras imágenes de Canal 2 de Tranqueras, de las cuales tú, José María, eres uno de los responsables. Así que todo esto de alguna manera está probando el éxito, está probando las cualidades periodísticas que han demostrado ya, las está consolidando y eso está augurando entonces un nivel periodístico local también en Tranqueras que a nosotros mucho nos alegra. Gracias y bienvenido. Muchas gracias, soy yo el que estoy así para la sorda.